Sé que estás mal, no quieres hablar, niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota, mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola, y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas Cuando, yo todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor Que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho Hermosa, con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti, pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady Aquí estaré, cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Aquí estaré, por las noches pensándote Tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré Ando, todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady MTC, Manuel Turizo KCO Beat, Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya, esta noche por video Pensiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Me, 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 me escribió hasta pa'l lío Y yo puesto pa'l lío Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la maté a toita con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piché Si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, como hada, cuando llamas Esta noche por video Pensiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Tócate, tócate Tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, te voy a ver Cuando te vea, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Pero no pa' la calle Voy a estirarme el celular Cierra los ojos que se imaginan En tu cama ¿Tócate, tócate, tócate, tócate? De siempre estar viéndote, dale Que he pensado mil veces Tú y yo frente a mi espejo Esta noche por mi dejo Pendiente que te voy a llenar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara No me lo va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara No me lo va a quitar Ra-rao, eh Ra-rao Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra-rao Albert Tiny Dice, ay Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Hey Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Ey, dime dónde tú estás Que yo Pa' ti con un vuelo Y a yo No hago ni le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Ey Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Pa' ti con un vuelo Que a yo no hago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny